La Policía Nacional ha detenido a 34 personas en distintos puntos de España por delitos relacionados contra la libertad sexual a menores a través de internet, entre ellos un hombre en Valencia que además de distribuir pornografía infantil tomó imágenes explícitas de su hija menor. Según ha informado la dirección general del cuerpo, entre las detenciones figura la de un investigado que se encontraba en prisión cumpliendo una condena por un delito de agresión sexual.